¿Y si con Chahuica? ¿Ele es el hijo maya? Dicen que eres raro, que eres diferente Y yo me pregunto diferente a quién Y qué sabrá la gente del amor, gitano, gitano tú eres Dicen que estoy loca por amarte tanto Loco es quien no ama, que viva tu raza y que viva la mía Morenita y libre, me parió mi madre Que por la gracia divina, gitano tú eres Por suerte en esta vida, africana soy Y a todas las razas del mundo yo les digo Que con todas juntas haremos una Y nuestra bandera será el amor El amor A los que son canasteros De cama le sirve el carambo De techo le sirve el cielo A los que son canasteros De cama le sirve el carambo De techo le sirve el cielo Ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eres como el galabero cuyas flores me fascinan Eres como el galabero cuyas flores me fascinan Cuando te miro y te quiero brotas entre tus espinas Cuando te miro y te quiero brotas entre tus espinas Que yo te voy a querer, que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Que yo te voy a querer, que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Sangre y fuego, que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Sangre y fuego, fuego, sangre y fuego dolor Que tú me vas a querer, que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Que yo te voy a querer, que yo te voy a querer Que tú me vas a querer, que yo te voy a querer ¡Oh, oh, oh, oh!